Milton avanza hacia Florida, donde según las previsiones tocará tierra como huracán de categoría 3 el miércoles a la noche. Huracán Milton, es horrible, un reconocido meteorólogo quedó al borde del llanto por el avance del fenómeno que amenaza a Florida. Es un huracán increíble, 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 dijo Morales, con la voz entrecortada y antes de pedir perdón por esa emoción contenida. Morales, que es presentador de la cadena NBC6 South Florida, daba cuenta de la magnitud de Milton y repetía, una y otra vez, lo horrible, que se veía el fenómeno que en las últimas horas había llegado a la categoría 5 cuando pasaba por el Golfo de México. John Morales, de la cadena NBC, se quebró al describir el huracán que gana fuerza en el Golfo de México. El calentamiento global y el cambio climático están llevando a esto, sostuvo.